Muy buenos días. El último censo que tuvo lugar en Haití fue en el 2003, hace muchos años ya, y unos 12 millones de habitantes. Con los éxitos de haitianos hacia otros países, es probable que hoy en día la cantidad de habitantes en Haití, la República Dominicana, sea aproximadamente la misma, unos 12 millones de habitantes. Pero lo que quiero hacer referencia es a la falta de documentación de identidad de los haitianos. Entre el 2019 y el 2023, la OEA y el AID dieron recursos bajo los cuales se logró documentar a 4.4 millones de haitianos, incluyendo datos biométricos. Es decir, que el día de hoy, aproximadamente un 35% de la población de Haití solamente tiene documento. Y las elecciones en ese país serán en noviembre del 25, dentro de un año y un mes. Y para poder votar hay que estar documentado. Es decir, que para fines electorales se requiere que ese esfuerzo, que ahora apenas cubre un 35% de la población, cubra la totalidad de los adultos con derecho a voto. Eso es importante para los dominicanos, por el hecho de que la gran mayoría de los haitianos que residen en nuestro país no solamente están aquí ilegalmente, sino que están documentados. Es decir, ese esfuerzo para fines de las elecciones de Haití debe incluir, apoderar a los consulados haitianos en el extranjero, específicamente los consulados haitianos en la República Dominicana, para que puedan documentar a sus ciudadanos que están en nuestro país. Eso mismo lo hacen los consulados dominicanos en Estados Unidos y en Europa, ayudando a la diáspora nuestra de allá. Es decir, si los consulados haitianos en diferentes ciudades de nuestro país tienen la capacidad humana y documental para dar documentos de identidad y también pasaportes a los haitianos que están en nuestro país. Eso es lo que permitirá que entonces aquellos que están documentados entregarles permisos temporales de trabajo. En base a un censo o un estudio que realice nuestro Ministerio de Trabajo, que no lo ha hecho, determinar cuántos haitianos necesitamos en la caña, en el arroz, en los guineos, en la construcción, etc. Llegada esa cifra, se darían los permisos de trabajo a aquellos que ya están documentados bajo el principio de que se le advierta a los ingenios y a los arroceros y a los ingenieros que cada año la cantidad de permisos irá reduciéndose para así estimular la mecanización en esa industria. Si todo va bien y la comunidad internacional logra que en Haití se documenten haitianos residentes allí y residentes en la República Dominicana y nuestro Ministerio de Trabajo determina cuántos se necesitan y cuáles no se necesitan, el resto deberían ser deportados, porque no los necesitamos. Y eso podría bien coincidir si somos optimistas en un momento en que ya en Haití no hay bandas, que los militares extranjeros ya han llegado a la cuantía suficiente y con recursos suficientes para que, siendo optimistas, cuando haya elecciones en Haití en noviembre del 25, ya en nuestro país los únicos haitianos que queden son aquellos que están documentados y compromisos temporales de trabajo y el resto han sido deportados a un país donde ya hay tranquilidad. Suena optimista, sí, pero ese es el único camino. Y ustedes que pasen muy buen día.